Ok, mandador, esta mujer levantó una iglesia, esta obra, una obra, una obra del Señor. En esa casa, yo no quería. Tú no querías. Tú la perseguías a ella. Sí. Tú trabajas con alguien más, un ser humano, ¿con qué trabajas tú? ¿Alguien trabaja contigo? Con Betty. Tú trabajas con Betty. Ok. Entonces todo el trabajo que hacía Betty, ahí, estamos en la destruida, estamos en la destruida. Ella no vivía ahí. Oh, ella no vivía ahí. Betty no vivía ahí. Porque vivía en el barrio. Vivía en el centro. En el centro. Ella vivía en el centro, no vivía en el barrio. Oh, en el centro. Ok. Y entonces tú por revancha, estamos a perseguirles, y luego en la operación, explícate la operación. Explica esa parte. Ahorita el médico, ¿qué pasó con el médico? Le despide la aguja de anestesia. Coloco mal. ¿Por qué te preocupaba de eso? Te puse el ojo chiquito. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuántos años? Le despide la aguja de anestesia. ¿Por qué te preocupaba de eso? ¿Por qué te preocupaba de eso? ¿Por qué te preocupaba de eso? En el 90. O sea, que desde el 90 estamos sufriendo. Sí. Aparte de esa, aparte del ojo, la cara, ¿qué más daño tú estás haciendo? Nos sigue evangelizando. ¿Quién nos sigue evangelizando? Ok. ¿Qué más? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás logrando? No puede salir. ¿Cómo lo estás haciendo? Dolores. ¿En dónde? El hueso. El hueso. ¿Para que tú eres culpable según tú de la osteoporosis? Mi desánimo. ¿Están desánimo? Me doy desánimo. Me saliento. Me quita las almas, me las roba. Que más daño físico tú estamos haciendo? ¿Qué más daño físico? ¿Qué más daño físico tú estamos haciendo? ¿Qué más daño físico? ¿Del corazón? ¿No? ¿No? ¿De la tiroides? No. ¿Son los dolores para que nos salga desánimo todo? Pero pueden tener problemas psicológicos. Y de la... Del ojo. Tenía muchas visiones No quería que las vean Ok Ok maldadoso Voy a hablar con el espíritu de esta señora Hermana, arroz o hermana